¡Suscríbete al canal! Si Novers 2 no está muerto, necesito que activéis la campanita de este canal y le deis ahora mismo corriendo al botón de like. Yo os voy a explicar hoy el evento de Jiren. Jiren ahora está en Conton City, asediando en Conton City, y os voy a explicar un poquito las recompensas que podéis obtener en el evento de Jiren. No sé si he dicho antes Broly... Jiren, ¿vale? El evento es de Jiren. Jiren está en Conton City, con lo cual os voy a explicar un poquito en qué consiste y qué es lo que nos van a dar, ¿no? Para empezar, vamos a conseguir la ropa de Chelai y medallas TP. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la puntuación? La puntuación para conseguir toda la ropa de Chelai y unos 200 medallas TP, ahora podéis conseguirlas para las figuras, por ejemplo, es 100.000 puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos? Haciendo la misión, completándola y lanzando lo máximo ataque definitivo posible, haciendo el mayor daño. Cuando tengáis 100.000 puntos, os van a dar, cuando termine el evento, la ropa de Chelai. Desconozco realmente cuándo termine el evento, pero os voy a poner partes de un directo que hemos hecho en el canal de Twitch, donde me podéis seguir, lógicamente, y hemos completado, hemos tratado a Jiren varias veces. Yo este evento he pasado un poco de él, la verdad. Eso sí, estoy grabando muchísimas cosas de Xenoverse. Cuando digo muchísimas, son muchísimas. Este va a ser el canal definitivo de Dragon Ball Xenoverse 2 y lo vais a ver muy, muy pronto. Os voy a dejar con las partes del directo de Jiren de hoy, del evento, y bueno, os pondré en los comentarios cuándo termina este evento. Como siempre, darle un buen like, seguirme en Instagram y apoyar la serie me parecería realmente increíble y me ayudaría muchísimo, sobre todo Twitter e Instagram, que vamos detrás del verificado y os podréis enterar de cualquier cosita que haga yo ahí. Gracias por estar aquí, como siempre, y os dejo con Jiren, el destructor. En el canal de YouTube. Si os queréis enterar de todo eso, me tenéis que seguir en Twitter y en Instagram, ¿vale? Porque suelo subir cositas de Jiren y de estas cositas. Vale. Ahora mismo voy a subir el poder. Está muy alto, me escucháis a mí ya el juego bien. Es que Jiren, el marcianito está... El marcianito está muy marcianito, ¿eh? Vale. El marcianito... Ojo con el marcianito, gente. Está alto el juego. Vale, ahora lo bajo. Ahora lo bajo. Que me deje... ¡Erianagirre, hola! A todos los nuevos os recomiendo que me sigáis en el canal, ¿vale, gente? O sea, desde que han jodido... Mejor así. Mejor así, gente. ¿Cómo lo veis así? Yo también podría, también en un minuto, cada parte del tutorial, por ejemplo, introducción, personajes... Pues sí, Gali, es una buena idea. Y quiero que me ayudéis en el canal de Twitch. Es donde voy a hacer estas cositas. Así perfecto, ¿no? Es donde voy a hacer estas cositas. Voy a hacer un tutorial de todo. Ya que soy... Ya que me considero de habla hispana... Bueno, acabo de morir. Ya que me considero de habla hispana uno de los informadores de Xenoverse más prestigiosos, por así decirlo. Tengo que tener todas las guías, ¿vale? En el canal de YouTube voy a explicar todos los DLCs y qué es lo que entra en cada DLC para tenerlo todo bien puesto. Y estamos bajándole bastante la vida a Jiren, ¿eh? Todo eso nos ayudará muchísimo en el canal. Hola, Marklev. Ahora iremos con Bandai y repasaremos la historia, ¿vale? Porque ya ni me acuerdo de la historia de Xenoverse. Cuando empecé, tus tutoriales me sirvieron de mucho. Pero es que hay tutoriales que todavía... Nos ha reventado. Hay tutoriales que todavía no he... No he hecho. Y la gente me pregunta. De ropas, de accesorios, de cosas... Vamos a perder esta misión. A no ser que nos revivan a todos. A mí me vendría bien que hicieras tutoriales de cómo hacer los combos de los entrenamientos. Es bastante complicado eso, ¿eh, compañero? Es bastante complicado. ¿Qué esperas del DLC 13? Yo espero que, sinceramente... Quiero hacer un vídeo sobre esto. Pero del DLC 13 espero, sinceramente... Que Fu dé un arco nuevo a un nuevo Dragon Ball. Me parecería brutal eso. Que la historia de Fu no acabase ahí. Sino que acabase en un nuevo Dragon Ball. Abriese un nuevo arco. Como es el Super Dragon Ball Heroes, por ejemplo. Básicamente. Pero habrá que ver si eso se hace realidad o no. Pero eso es lo que espero. El marcianito va a ser brutal. ¿Vale? Yo volví al Xenoverse el mes anterior. Es que la gente, aunque al juego le aburra... La gente vuelve, tío. La gente vuelve. Xenoverse es Xenoverse. ¡Myshikel! ¡Hola! Hola, Mark. Tome su regalo. Me has dado una tarta, compañero. Hasta ahora sigue el misterio de la pantalla de carga 80. Sí. Sí. Sigue el misterio. Si es Camber, viene la prisión planetaria. Gracias por la tartita, Myshikel. Si es Camber, viene la prisión planetaria. Y si viene la prisión planetaria, viene la historia de Super Dragon Ball Heroes. Y si viene la historia de Super Dragon Ball Heroes, no lo va a hacer en este juego. Puedo hacerlo en Xenoverse 3 perfectamente. Venga, a revivir a gente. Gente. ¡Qué pesado que eres, Jiren! Vale. Vamos allá. Eso es lo que yo opino, ¿eh? Luego ya lo que vaya a hacer Bandai con el juego... Eso ya es otra cosa. Muchas gracias por ese bit. Me echabais de menos en Dragon Ball Xenoverse, ¿verdad? No voy a sacar mucha... Mucha cosa aquí. ¿Traerás el Kakarot para Switch? Hombre, por supuesto. El Kakarot para Switch tiene que estar en el canal, bro. No podemos estar sin el Kakarot para la Switch. Es decir... Eso es imposible. Se lo come. Y me muero. Bueno, si aguantamos... Se vienen más transformaciones nuevas. Algo me dice... Yo creo que el Super Saiyan 4 no va a venir. No lo van a mezclar aquí. Todo eso deberían de sacarlo en un Xenoverse 3. Ya lo compré en Xenoverse en PC. En el Xenoverse, ¿no? ¿Veis? La superarma que empieza el experimento. Me sube la vida. Hace que el Ki no me baje. Se echaba de menos en general. Ya estamos, ya estamos. Ya volvemos. Ahora ya... Crecemos para arriba. Siempre arriba, siempre arriba. ¡Hola, Pau! ¿Qué está pasando? ¿De qué habláis? Del DLC 13. ¿Qué esperamos que salgan en el DLC 13? Yo creo que... En el misterio de la pantalla de carga número 80, que tiene la marca de Camber, y la historia de Fu, yo creo que lo de Janemba ha sido para la prisión planetaria. Yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que Xenoverse se va a transformar en un videojuego alternativo a Super Dragon Ball Heroes, con la patrulla Cheno. Y eso lo podemos ver en un futuro Xenoverse 3.